Profe, felicidades por la eliminatoria, por avanzar me gustaría preguntarle concretamente si este es el mejor partido que ha tenido el Atlas desde que usted llegó Nicole, yo creo que muchas gracias por la felicitación yo creo que uno de los mejores Manfred, yo creo que uno de los mejores porque desde el principio salimos a buscarlo desde el principio intentamos hacer al pie de la letra lo que nosotros planteamos en la charla en la semana que tuvimos de entrenamiento y tomando en cuenta lo que el rival nos había propuesto allá en Honduras supimos lo que salimos a hacer a la cancha con un cambio de sistema, con un cambio de estrategia y me parece que salió todo al pie de la letra y nos costó abrir la puerta pero creo que sí uno de los mejores terminamos con Camacho Buenas noches profe por ese lado Rodrigo Camacho de Fox Sports sobre todo esta victoria que tanto crédito le da a este proyecto que pedía sobre todo resultados que ya lo hemos platicado a partir del análisis bueno quizás por una cosa u otra podían llegar las derrotas o no llegar a esa victoria y ahora con este tanto crédito le dan a su proyecto no no echamos campanas al vuelo estamos contentos evidentemente se pinchó el globo y yo decía que teníamos que pinchar con un triunfo qué bueno qué bueno que fue de esta manera con una remontada ante un rival fuerte difícil que lo mostró en Honduras pero en una competición prestigiosa como es la conca champions en donde pasamos de manera histórica y y eso nos alegra mucho pero nosotros necesitamos también ganar en la liga y nosotros tenemos que mostrar lo que mostramos hoy en los partidos de la liga para sumar puntos porque tenemos puntos en la liga le debemos a nosotros mismos entonces hoy estamos contentos la verdad es que después de todo lo acumulado para los muchachos se siente bonito dar esta alegría a ellos mismos a la afición al club pero seguimos trabajando mañana recuperamos pensamos en Puebla e intentaremos en la liga dar ese paso que dimos hoy buenas noches por aquí Benjamín un resultado por la forma en la que se dio esta victoria remontar un marcador que para muchos ya era casi condenatorio en cuanto le sirve al equipo para ganar la confianza que parecía que había perdido ahora que tuviste la oportunidad de estar con tus jugadores en el vestidor los ves distintos cambió este Atlas es un mensaje que manda el equipo yo lo dije desde la vez pasada que estábamos más unidos que nunca que el equipo estaba más fuerte que nunca desde que nos vinieron a visitar para platicar con nosotros y cerrar muchas cosas que estaban ahí nosotros cambiamos la energía y cambiamos la manera de percibir el reto y el desafío así que era cuestión de tiempo era cuestión de tiempo que lo que estábamos haciendo en la cancha se reflejara en el marcador hoy se reflejó más no quiere decir que hemos ganado absolutamente nada más que el pase a cuartos de final de ahí en adelante seguimos trabajando mucho más fuerte para solidificar esta unión que los muchachos tienen entre ellos y nosotros tenemos como cuerpo técnico hacia este proyecto buenas noches saludos hola hablas de esa plática que hubo con la gente de Orlegui estuvo Alejandro y Raragori aquí habrá sido también parte medular de este cambio que vimos hoy de este Atlas porque finalmente por un lado también como que calmó un poco las aguas que estaban muy dispersas se hablaban de muchas cosas un venir de rumores que tú escuchaste que tuviste en redes sociales me imagino que eso fue parte fundamental para verlo de hoy y con esto también el grupo te demuestra que está respaldado pero que estás haciendo tú también en la cancha como técnico si bueno reuniones normales de institución que son necesarias de vez en cuando para apretar ciertas cosas se sentaron bases se sentaron pautas se hicieron compromisos en los cuales hoy lo demostraron el plantel la verdad que hizo un esfuerzo magnífico desde el primer minuto y lo que intentamos es que mantenerlo lo que intentamos es mantenerlo vuelvo a repetir no echamos campanas al vuelo no exageramos en la alegría ni tampoco en el festejo solo estamos contentos por hoy pero mañana a trabajar buenas noches son seres humanos son seres humanos son además de futbolistas profesionales gente que piensa que siente y que vibra y tiene emociones y a veces pasan cosas para reajustarse es normal y Julián hoy salió convencido Julián hoy salió colaborativo y Julián hizo un gran partido al igual que todos los que jugaban profe buena noche felicidad de la afición el día de ayer mencionaba que tenía el derecho de exigir hoy vimos que se unió al equipo lo ve como la reconciliación con la afición y se puede estar acostumbrando a que el Atlas va a tener este tipo de exhibiciones gracias bueno yo respeto mucho la afición y por el derecho que tienen de exigirle a su equipo cuando los resultados no llegan es normal que se frustre el que viene a divertirse el que viene a alentar el que viene a apoyar espero que hoy haya habido una reconciliación y que sea duradera por el bien de los muchachos del apoyo y de sus sensaciones yo desde mi lugar trataré de ser ecuánime para darles a los muchachos herramientas para seguirle brindando alegrías a la afición que lo merece de este lado que tal profesor muy buenas noches como está Alberto ya hablo en lo colectivo ya hablo también en lo individual de algunos jugadores pero me gustaría preguntarle después de lo que ya le comentaba a mi compañero Juan Manuel hace un rato a qué le sabe a Benjamín Mora esta victoria después de todo el entorno después de toda esta tormenta en la que tuvo que convivir atrás en las últimas semanas por los resultados que no se habían dado y las situaciones que se le habían presentado a usted en lo personal yo soy un profesional de este deporte y trato de ser sereno en mis emociones trato de ser muy profesional y enfocarme en lo que tengo que hacer hoy me sabe a eso a victoria y me sabe a una identificación del esfuerzo colectivo individual y evidentemente pues festejar de nuevamente goles que no saben muy bien porque esta competición vuelvo a repetir es muy prestigiosa y hay que darle su valor pero solamente es una victoria dormimos mañana trabajamos ¿qué tal profesor? buenas noches quería preguntarle porque usted ha mencionado anteriormente que nunca está satisfecho con lo mostrado de su equipo me imagino hoy por el contexto que vivía el plantel lo debe estar y también si confía en que esto sea un parteaguas para el equipo después de lo que habían vivido en este 2023 si bueno si después de esta exhibición de los muchachos el esfuerzo la entrega la unión no tengo confianza de que esto puede cambiar para bien para Atlas bueno entonces estoy viendo algo que no es la confianza está plena en los muchachos la confianza está plena en mi persona y en el cuerpo técnico en la directiva que vamos a seguir unidos para poder sacar esto adelante y para poder dar resultados en la liga que es lo que nosotros también vamos a necesitar gracias Benjamín y gracias a todos por acompañarnos que es lo que nos hagan y gracias a todos gracias a todos en la que nos hagan que nos hagan y gracias a todos